Un beso de un beso en agonía, eres lo que nunca jamás olvidaría Los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer, eres mi ilusión, eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa, eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón Sufro porque te quiero, olvidarte no puedo Porque tú me juraste tenerme cariño y amarme a la vez Porque yo te quiero, jamás olvidaría Los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer, eres mi ilusión, tú eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa, eres la primorosa, la rosa amorosa de mi corazón Ahí queda esta canción que se llama Sufro porque te quiero Nos vamos a ir ahora directamente a la página A ver, a ver qué nos han dicho A ver, qué nos han puesto Último video, ¿qué es eso?